¿Qué es la ley de endeudamiento? Si habíamos incluido obras justificando con los fondos que se iban a realizar las mismas y que eran justamente esos 500 millones de dólares autorizados por aquel entonces, bueno, algunas obras se pudieron culminar, otras que comenzaron recientemente fueron paralizadas, quedan pendientes, bueno, la Ruta 15, la Escuela Técnica. Ahí se retiraron, en este caso las empresas se retiraron del lugar. Sí, sí, la Escuela Técnica de Amstron, el mismo levantamiento de la Ruta a Montes de Oca. ¿Qué pasa con el ALTEO? Bueno, hoy está frenada la actividad, digamos, nos cuentan que por la demora en falta de pago y por supuesto todas las empresas que están realizando su trabajo, todas quieren... ¿En qué porcentaje quebra el ALTEO? Y hoy debemos estar hablando estimativamente en un 50-60%, nos está faltando una buena parte. Después no solamente estas obras iniciadas que hoy vemos un poco congeladas, me preocupa también todas aquellas obras que antes de las elecciones fueron licitadas, algunas de ellas otorgadas, otras ni siquiera adjudicadas, donde, bueno, por supuesto, la gente cuando vio, caso puntual de Buquet, el pavimento de las calles Alberdi y Yapeyú, va el Ministro de Infraestructura, el Ingeniero Garibay a la Comuna, abre los sobres de la licitación y aún hoy todavía no se han adjudicado, la gente empieza a preocuparse, empieza a llamar al Senador, ¿qué pasa con esta obra? Entonces, por supuesto, nosotros lo que hacemos es transmitir la preocupación de la gente a las autoridades, lo he hablado con el propio Garibay, con el propio Ministro Farías, y bueno, ayer también acompañé esta preocupación que manifiesto con este pedido de informes al propio Gobernador de la provincia, para que estas obras con las cuales este Gobierno se había comprometido puedan llevarse adelante y puedan cumplirse con las mismas, ¿no? Bien. Inclusive, previamente a las elecciones, y esto lo habíamos hablado con el propio Horacio, con la propia cooperativa de las parejas, se había prometido las obras de cloacas en la parte oeste de la ciudad, pasadas las elecciones, inmediatamente pedimos una reunión con Garibay, donde fuimos con la cooperativa, con Horacio, para insistir y pedir que todas aquellas obras que el Gobierno había tomado un compromiso finalmente se realicen y no caigan en el saco roto, porque es de esa manera y de esa forma donde nuestros habitantes, donde los que vivimos en un determinado territorio, vamos perdiendo después, por supuesto, la confianza que por allí a veces depositamos en nuestros políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!